Leona Vicario, madre de la patria. En 3, 2, 1, bienvenidos a la misión del día de hoy sobre Leona Vicario, la madre de la patria. Antes de arrancar las preguntas, antes de arrancar como tal los puntajes, necesitamos una información, necesitamos información que nos va a ayudar a contestar de manera correcta todas las preguntas que vienen más adelante. Y para eso, pues para mí es un honor presentarles a Carola. Carola es una especialista en historia y ella pues nos va a platicar sobre la vida de Leona Vicario. Espero que pongan mucha atención, que lo disfruten. Tenemos tres cápsulas informativas, tres niveles y pues arrancamos con la primer cápsula a cargo de Carola que seguro va a dar muchos datos, muchos tips importantes. Pongan mucha atención de toda la información que nos va a dar, van a salir las preguntas que se les va a hacer. Así que ya estamos por iniciar con esta cápsula informativa. Carola, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Muy buenas tardes a todas, a todos. Aquí los estoy viendo en cuadrito, a casi todos presentes. Mucho gusto. Es un gran placer compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, pues ni más ni menos que para hablar de algo apasionante, de la vida de una niña, de una mujer que hizo cosas que muy poquitas habían logrado en su época y que además desde 200 años atrás, imagínense de lo que estamos hablando, pues todavía nos dice cosas, ¿no? Para el hoy. Entonces ahí les va. Preparé para ustedes tres capsulitas, tres fragmentos sobre Leona Vicario. Ahora les voy a leer el primero. Y en el primero les voy a contar, vamos a hacer un paseíto sobre quién fue ella y por qué nos importa, porque es importante para nosotros. A lo mejor, ah, pues sí, oído, Leona Vicario, ¿qué? Pues es una calle, ¿no? O es una escuela, pero no, fue una mujer, una mujer de verdad, de carne y hueso. Entonces, vamos a, vamos a mirar un poquito cómo era esto. ¿Quién fue esta persona que se llamaba, ni más ni menos, que, fíjate, María de la Luz Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador? Claro, más conocida como Leona Vicario. Fue una de las figuras más destacadas de la guerra de independencia, de los pocos nombres femeninos que han quedado de esa época para la historia. Y bueno, lo que pasa es que Leona, junto a Josefa Ortiz, Carmen Camacho, Gertrudis Bocanegra o la Huera Ríguez, vivieron en un tiempo en que las mujeres tenían muy poco espacio en la vida pública. Imagínense que un refrán de la época dice que las mujeres no deben conocer más asuntos que los de la cuna y los de la cocina. Pero, ¿quién fue realmente Leona? Una mujer excepcional, con una vida apasionante y totalmente fuera de lo común para su época. ¿Cómo era ser muchacha hace 200 años? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su juventud? De su infancia sabemos que fue hija única. Su papá era muy rico, era un rico comerciante español y su mamá, una noble mexicana, descendiente de Ixtlizóchitl, el último tlatoani de Texcoco. A las familias mestizas, mezcla de español y de mexicano, se les denominaba criollos. Eran la élite, los que estaban al tanto, los que decidían los destinos del virreinato de la Nueva España. Eran los ricos, eran los poderosos, eran los políticos de su época. La mayor parte de la sociedad era muy conservadora y muy religiosa, pero también había personas que querían modernizarse y cambiar algunas costumbres. Los padres de Leonora compartían estas ideas liberales de Leona y además Leona no tiene hermanos varones con los que competir. Así que, hija única, esta pequeña recibe una educación amplia, lee muchos libros de la biblioteca familiar y tiene acceso a obras de arte. Esto, les recuerdo, era algo muy poco común en la época. Las niñas, incluso las niñas ricas, no recibían mucha educación y esto solo por el hecho de ser niñas. Algunas sabían leer, pero eso estaba mal visto por la iglesia. ¿Se imaginan si hoy en día únicamente los varones pudieran estudiar? Tal vez estos comienzos harán de Leona Vicario una mujer que pudo más tarde participar en las discusiones y convertirse en líder. Leona quedó huérfana a los 18 años, heredó una gran fortuna y quedó al cuidado de su tío. Ella era una muchacha muy independiente y logró algo increíble para una chica de su época, que su tío la dejara vivir sola. ¿Se imaginan? En aquella época, una mujer viviendo sola era algo que no se veía en ninguna parte. Salían de casa de sus padres para casarse o rumbo al convento como monjas. Pero su tío accedió a comprarle una casa e incluso le buscó un marido decente, pero Leona no quiso casarse con él y lo dejó plantado. En lugar de eso, y como le gustaba mucho escribir, empezó a dedicarse al periodismo. Está reconocida como la primera mujer periodista de México, aunque ahora sabemos que hubo otras antes que tuvieron que firmar con nombres falsos de hombre para que las dejaran publicar. Pero las cosas habían empezado a cambiar poco a poco y ella logró hacerse un espacio importante en los periódicos del país. Bueno, y hasta aquí este primer panorama de Leona Vicario. Espero que hayan escuchado algún dato interesante por ahí, lo que les haya llamado la atención. Muchas gracias, Carola. Claro que sí, muy interesante esta cápsula informativa. La manera en la que lo cuentas, la historia, es muy, 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 muy padre. Y pues vámonos ya directo a las preguntas. Vamos a participar. Recuerden, tratar de no salirse de la aplicación porque luego tenemos problemas para volver a entrar. Así que vámonos directo a las preguntas. Arrancamos el primer nivel con una primera pregunta de falso y verdadero y dice Leona Vicario, junto con Josefa Ortiz y otras mujeres, tenían derecho a participar en la vida pública de su época. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Si ustedes consideran que es verdadero, tendrán que seleccionar el color azul. Si ustedes consideran que es falso, el color rojo que aparece en su dispositivo. Vemos cómo se acaba el tiempo y la respuesta correcta, por supuesto, que es falso. 49 de los participantes acertaron y 8 la tuvieron mal. No se preocupen, también cuando nos equivocamos, hay aprendizaje. Aquí hay algo muy importante, que es el marcador. Todos los que aparecen aquí, pues tuvieron la respuesta correcta. Jesús, Mariana, Naima, Alejandra, Cabel, todos tuvieron la respuesta correcta. ¿Qué quiere o cuál es la diferencia entre los puntos? El tiempo que tardaron en contestar. Entre menos tiempo tarden en contestar, más puntos van a generar. Pues ya le agarramos la onda. Vámonos a la siguiente pregunta y dice así. De acuerdo con el refrán de la época, las mujeres no debían conocer más asuntos que el salón y la cuna, la cocina y la tienda, el estado y la iglesia o la cuna y los de la cocina. La respuesta correcta es color verde, es la cuna y los de la cocina. La mayoría acertó la respuesta. Siguiente pregunta. Los padres de Leona Vicario eran parte de la élite de la época, inclusive o incluso su mamá era descendiente de Tenos, Tlatliani y Temac, Chimalpopaca, Tlatliani de Chapultepec. Ahí, una disculpa, me cuesta mucho trabajo los nombres, pero Moctezuma, Tlatliani de Tenochtitlán o... Bueno, me ganaron. La respuesta correcta es color azul, el último Tlatliani de Texcoco. Está un poco complicado estos nombres. Así se llamaba a las familias formadas por la mezcla de españoles y mexicanos, mestizos, criollos, novohispanos o mulatos. Recuerden, toda esta información no la dio Carola en esta cápsula informativa. La respuesta correcta es color mostaza, criollos. Nuevamente, la mayoría está acertando todas las preguntas. Falso y verdadero. El padre de Leona Vicario era un comerciante español muy rico. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Vemos cómo hasta el momento 67 ya respondió. Están respondiendo muy rápido. La respuesta correcta es, por supuesto, verdadero. Siguiente pregunta. En aquella época, ¿era muy común que las niñas ricas recibieran una educación amplia, verdadero o falso? ¿Qué importante es conocer nuestra historia para valorar todos los cambios que tenemos? La respuesta correcta es, por supuesto y lamentablemente, color rojo. Esto es falso. Siguiente pregunta. ¿Número de hermanos que tuvo Leona Vicario? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Tuvo siete? ¿Tuvo nueve? ¿Tuvo cinco? ¿O no tuvo ningún hermano? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es, el color verde, no tuvo ningún hermano. Oigan, qué inteligentes, prácticamente todos han atinado la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Edad en la que quedó huérfana Leona Vicario? ¿A los 14 años, a los 16, a los 18 o a los 8 años? ¿En qué edad queda huérfana Leona Vicario? La respuesta correcta es, color azul, 18 años. Ya estamos casi por terminar el primer nivel de esta misión. Siguiente pregunta. ¿Al quedar a cargo de su tío, lo convenció de algo increíble para las chicas de su época? ¿Qué era eso algo increíble? ¿Que la dejara vivir sola? ¿Que la dejara ser monja? ¿Que le buscara un marido decente? ¿O que la dejara casarse? ¿De qué convence a su tío? ¿Algo muy complicado en esa época? La respuesta correcta, color rojo, que la dejara vivir sola. Así hemos llegado a la última pregunta del primer nivel. Una pregunta de falso y verdadero. Y una pregunta que nos da puntos dobles. Y dice, ¿Leona Vicario es reconocida como la primera mujer periodista de México? ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta es verdadero color azul. Pues así hemos llegado al final de este primer nivel. Recuerden, son tres niveles. Y ahí está el score. Tenemos a Cabel Pichardo en primer lugar. Y pues seguido de todos. Esto va a cambiar, no se preocupen. Hay todavía mucho juego por delante. Pues vamos a pasar al segundo nivel. Y pues para pasar al segundo nivel, lo primero que necesitamos es información. Carola, por favor, nos puedes compartir la siguiente cápsula informativa. Claro que sí, claro que sí. Pues aquí estamos. Ya vimos quién era Leona. Y ya vimos también que verdaderamente sí hubo ahí una escucha de quién fue esta mujer. Pero bueno, creo que también es interesante preguntarnos, ¿No? O tratarnos de imaginar cómo era la vida en ese lugar y en ese tiempo donde ella vio, ¿No? Y donde ella estaba. Es decir, la vida cotidiana. ¿De qué se trataba? ¿Qué comían? ¿Si iban a la escuela? ¿De qué trabajaban? ¿Cómo eran las ciudades? Entonces, pues quiero compartirles un segundo segmento con un poquito de esta información. Esto es un pequeño panorama de lo que era la Nueva España, hoy México. Comenzaba a levantarse un espíritu de lucha. Muchas personas ya no querían estar gobernadas por los españoles. Y pensaban que sería bueno un autogobierno, donde los mexicanos tomaran las decisiones sobre su propio territorio. Leona estaba de acuerdo y comenzó a participar en reuniones secretas, donde se hacían planes para apoyar a los insurgentes. Perteneció al grupo de los Guadalupes, que se dedicaba a espiar a los monárquicos, o sea, a los que estaban a favor de España. Y pasarle toda la información a los rebeldes. Ah, por cierto, ¿ustedes saben por qué les llamaban los Guadalupes? Pues resulta que en aquellos tiempos cada bando tenía su virgen protectora. La de los remedios amparaba a los españoles, mientras la guadalupana, con sus magueyes y sus símbolos mexicanos, estaban en el estandarte de los insurgentes. Leona Vicario seguía teniendo una gran fortuna, así que compró un montón de cosas para apoyar a los insurgentes. Cañones, balas, caballos, comida. También envió mucho dinero en efectivo. Como nada de eso le gustaba a Alvirey, en 1813 metieron a Leona Vicario a la cárcel. Pero ella tenía muchos amigos y compañeros de lucha que la ayudaron a fugarse, disfrazada de mendiga. Rodeada de cómplices valientes, fue a buscar a su gran amor, Andrés Quintana Roo, hasta Querétaro. Y se casó con él. Juntos pelearon por consolidar la independencia y tuvieron dos hijos. Imagínense que la primera de sus bebés nació dentro de una cueva, pues andaban en campaña, ocultos con las tropas de José María Morelos. Ella siguió toda la vida siendo periodista y una luchadora social dedicada a escribir y a defender las causas justas. En algún momento, su enemigo, Lucas Alamán, la acusó de haberse unido a la lucha solo por amor, por seguir a su marido Andrés. Ella se puso bastante furiosa y escribió una carta defendiendo su libre decisión con mucha fuerza. Miren, les voy a leer un párrafo. El Congreso de la Unión Le concedió el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria. Su nombre está inscrito con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, hoy sede de la Cámara de Diputados de México. Y bueno, pues esta es otra faceta de la vida de Leona, ¿no? Una mujer bastante aventurera, bastante pues dada también a la lucha colectiva, a hacer cosas con los demás. Muy bien, Carola, pues muchísimas gracias. Ya tenemos la segunda cápsula informativa. Vámonos, vámonos directo a el segundo nivel. En este segundo nivel solamente tenemos cinco preguntas y voy a tratar de hacerlo más rápido y dinámico posible. Adelante, falso y verdadero. ¿La función de Leona Vicario dentro de los Guadalupes era espiar a los rebeldes y pasar información a los monárquicos? ¿Verdadero o falso? Las preguntas de falso y verdadero son mis preguntas favoritas porque a mi punto de vista son las más difíciles, son confusas. La respuesta correcta, por supuesto que es falso, porque era todo a la inversa. Y miren, esta es la primera pregunta donde la mayoría se ha equivocado. Y es porque fue confuso. Muy bien, no se preocupen, también en la equivocación hay aprendizaje. Siguiente pregunta. En 1813 la metieron a la cárcel, pero sus amigos la ayudaron a escapar de la cárcel disfrazada de comerciante, insurgente, méndiga o monja. Esta es una historia increíble. La respuesta correcta es color azul. Muy bien. Y vemos cómo se mueve ese score. Más y más puntos. Ocupación de Leona Vicario después de instalarse el gobierno independiente. ¿A qué se dedicó? Ama de casa, gobernadora, escritora o periodista y luchadora social. La respuesta correcta, color verde, periodista y luchadora social. Siguiente pregunta. Su nombre está inscrito con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Hoy, Cámara de Diputados, ¿esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta es color azul. Esto es verdadero. Y la mayoría está acertando. Muy bien. Felicidades. Y de esta manera hemos llegado a la última pregunta del segundo nivel. Y dice así. Puntos dobles. Título honorífico que se le concedió, que le concedió el Congreso de la Unión. La corregidora, benemérita y dulcísima madre de la patria, sierva de la nación o benemérita de la patria. ¿Cuál es el nombre que le concedió el Congreso de la Unión? Y la respuesta correcta es color mostaza, benemérita y dulcísima madre de la patria. La mayoría la tuvo correcta. Muy bien. Felicidades. Y de esta forma queda el marcador en el segundo nivel. Pasamos al último nivel, a las últimas cinco preguntas. No sin antes pasar por nuestra cápsula informativa que Carola, con mucho gusto, nos comparte. Así que vamos a la última cápsula informativa. Y cerramos el tercer nivel. Adelante. Claro que sí, aquí estamos ya con esta cápsula tres, ¿no? Que como habrán visto, tienen la intención de mostrarnos distintas facetas de la vida de Leona Vicario para que, bueno, por lo menos de aquí en más, ¿no? A partir de este programita que estamos compartiendo, la palabra Leona Vicario les traiga a ustedes en su mente más imágenes que a lo mejor el nombre de una calle o de una escuela, ¿no? Sabemos que hubo una mujer muy, muy interesante detrás de ese nombre. Pues bien, ya vimos algo de la vida de Leona Vicario, pero ¿cómo era su tiempo? ¿Cómo era su lugar? ¿Cómo vivía en la colonia una niña, una muchacha, una mujer? Digamos primero que las familias criollas eran muy poquitas en relación con el resto de la población. Igual a lo que sucede hoy en día, había muy pocas personas ricas que vivían con todos los lujos y privilegios y muchas personas muy pobres a quienes les faltaba incluso lo más necesario. Vamos a imaginarnos un poco la vida allá hace tiempo. En la Ciudad de México vivían unas 200.000 personas. Hoy son 9 millones y medio. Muchos no hablaban español. Tal vez una décima parte sabía leer y escribir. Las personas vivían muy poquito, unos 30 años. Quienes lograban vivir más que eso, tenían suerte. Y después de los 50, ya eran considerados ancianos. Imagínate que para ir de México a Guadalajara te hubieras tardado ocho días. Hoy se hacen ocho horas. Para ir de la capital a Toluca, el camino se hacía a pie y durabas tres días completos caminando. Si eras muy afortunado y tenías un caballo, podías llegar en dos días trotando a Cuernavá. Si se están imaginando una ciudad en la que pasaba a diario la basura o que estaba siempre limpia y barrida, permítanme decirles que no, se están equivocando. Las ciudades no tenían servicio de limpieza. En las calles se acumulaban desechos de todo tipo y casi nunca se limpiaban. Había un podrenaje y solo casas muy lujosas tenían baño. Las personas hacían sus necesidades en bacinicas y por las mañanas era común escuchar desde las ventanas el grito de ¡Aguas! Si no reaccionabas rápido, podías recibir un perfumado regalo en la cabeza. Desde entonces, cuando queremos advertir algún peligro, decimos ¡Aguas! Imagínense cómo olían las calles. Ya se ha empezado a preocupar un poco por la salud, el bienestar, la higiene. Hay una gran epidemia de viruela, pero también hay esperanza en los adelantos de la ciencia con la vacunación contra la viruela. Aún predomina la ignorancia en los diagnósticos y los tratamientos. Oigan, pero ¿cómo se vivía el amor? ¿Cómo era enamorarse? No, pues los matrimonios eran arreglados por los padres. A veces, desde que los novios eran niños. Pero poco a poco avanzaba la idea moderna de que los jóvenes debían opinar en la elección de su pareja y que debía atenderse al amor más que al interés o a la conveniencia familiar. Leona Vicario fue un ejemplo al huir del matrimonio que su tío le había arreglado y buscar la unión por amor con Andrés Quintana Roo. Muchas mujeres quedaban solteras y eran responsables de mantener a padres ancianos, hermanos menores, hijos o parientes. Muchos hogares urbanos estaban encabezados por mujeres. El trabajo femenino era común, pero poco reconocido y muy mal pagado. Algunas señoras podían ser maestras de niñas, con escuelitas que ponían en sus casas o a domicilio. Otras se dedicaban al comercio o a la costura. A diferencia de los hombres, a quienes les estaban permitidos los paseos y los entretenimientos, las mujeres no. Las mujeres no tenían muchas distracciones, ni permiso para salir de casa siquiera. Entonces, era común encontrarlas observando desde las puertas y ventanas lo que sucedía en las casas vecinas. Y hasta aquí este panorama de cómo se vivía en el día a día siendo mujer en la colonia, en tiempos de Doña Leona Vicario. Muchas gracias, Carola. Pues ya, vámonos directo al último nivel, las últimas cinco preguntas. Aquí se define todo, así que vamos a hacer muchos puntos. Número aproximado de habitantes con los que contaba la Ciudad de México en esta época. Dos millones, nueve millones, doscientos mil habitantes o cien mil habitantes. Recuerden, toda esta información nos la compartieron en la cápsula informativa. La respuesta correcta es color mostaza, doscientos mil habitantes. La mayoría ha acertado. Siguiente pregunta, palabra que se usaba desde esa época como advertencia de peligro. Aguas, que hubo le, híjole, ándale. La respuesta correcta, color rojo, aguas. Siguiente pregunta acá, ¿qué campaña de vacunación se estaba realizando en la época en la que nació Leona Vicario? ¿Contra el sarampión, contra la polio, contra la influenza o contra la viruela? ¿Qué campaña de vacunación se realizaba en la época en la que nació Leona Vicario? La respuesta correcta es el color verde contra la viruela. Siguiente pregunta, ¿Leona Vicario huyó de un matrimonio arreglado y decidió casarse con Andrés Quintana Roo? ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¡Qué bárbaros! Contestan rapidísimo. Prácticamente antes de los diez segundos ya contestaron todos. La respuesta correcta es, por supuesto, color azul. Esto es verdadero. Y llegamos a la última pregunta. Aquí se acaba, aquí se define todo. Y dice así, puntos dobles. En aquella época el trabajo femenino era altamente reconocido y muy bien pagado. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Y la respuesta correcta, por supuesto, color rojo, esto es falso. Pues así hemos llegado, hemos concluido esta misión especial sobre Leona Vicario. Espero que lo hayan disfrutado, que se le hayan pasado bien, que hayan aprendido algo. Yo creo que lo hicieron muy bien. Vi sus caritas muy concentrados. Vi cuando latinaban su cara de alegría. Muy bien, creo que lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias. Y pues quisiera dejar la palabra a Carola, que nos va a platicar sobre los aprendizajes esperados de este programa. Las tres cosas con las que nos tenemos que ir sobre Leona Vicario. Bueno, pues muchas gracias. Me ha encantado preparar esta mirada sobre Leona Vicario. Y entre las muchas cosas que dijimos, yo creo que una cosa súper importante es que Leona Vicario fue una mujer que apoyó al movimiento de independencia económicamente, además de pasar información valiosa a los rebeldes. Incluso luchó junto a Andrés Quintana Roo, ¿verdad? En segundo lugar, otra cosa que también creo que tiene mucha relevancia es el reconocimiento que obtuvo, porque ella fue reconocida como la primera periodista mujer en México y como benemérita y dulcísima madre de la patria. Es un título a lo mejor un poco extraño, pero se lo dan a mujeres muy importantes, que hacen cosas muy importantes por el país. Y el tercero es que fue una mujer que rompió esquemas al defender sus intereses, luchar por sus ideales y defender las causas justas, ¿verdad? Entonces, uno, apoyó la independencia, mantuvo mucho la lucha, fue la primera mujer periodista y fue una mujer que rompió esquemas, una mujer pionera de su época. Yo creo que si nos llevamos estas tres cosas sobre Leona Vicario, ya nos estamos llevando una mirada, pues, muy acertada y muy completa de quién fue esta mujer y de a lo mejor qué nos dice a nosotras o a las niñas o a los niños de hoy en día, ¿no? Muy bien, Carola, pues muchísimas gracias. Entonces, esos son los aprendizajes que esperamos que ustedes se lleven, como bien lo dice Carola, ¿no? Cuando veamos el nombre de Leona Vicario, la calle, la escuela, pues, sepamos quién fue esta mujer, cuál es su legado, qué fue lo que hizo y lo que la hace, pues, una mujer histórica. Pues, muchísimas gracias por participar. Vamos a ver ahora el score, el marcador, los primeros lugares, quiénes fueron los que hicieron más puntos, con 19 de 20 preguntas está Naima en tercer lugar, también con 19 de 20 preguntas está Cabel Pichardo y con 20 de 20, o sea, quiero decirles que todas las tuvo bien, esto es increíble, ni yo con el acordeón hago esto. Sinday, felicidades, muchas gracias. Ahí están los primeros tres lugares, pero recuerden, aquí todos somos ganadores. ¿Por qué? Porque se dieron la oportunidad de aprender, porque lo hicieron con la mejor actitud, porque se llevan algo nuevo y, pues, espero que lo hayan disfrutado. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, la pasé muy padre, me encantó, me encantaron las participaciones de Carola, me encantaron las cápsulas informativas, me gusta esta forma de contarlo como en cuento, le aprendí mucho, te lo agradezco mucho, Carola, y quisiera escucharlos, quisiera escucharlos, a ver, de manera ordenada, levántenme la manita, ¿quién me quiere compartir cómo se sintió, qué se lleva del programa, si les gustó, si no, qué mejoramos? A ver, adelante, por favor, vamos a dar la palabra. Ahí tenemos a Yareli Guadalupe, Yareli, ¿me pedías la palabra? Sí, Yareli, te escuchamos, si quieres hablar, adelante. Yo me la pasé muy bien en esta clase. Ok, Yareli, oye, ¿cómo te fue en los puntos? ¿Qué tal? Bien, digo que bien. Ah, muy bien. Oye, Yareli, ¿y con qué te vas? ¿Qué te llevas del programa? Platícanos. Pues, no sé. No te preocupes, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Un caballero que quiera participar? Yo. Adelante, te escuchamos. Yo me sentí un poco nervioso. Ajá. Tuve unas malas y unas buenas. Ajá. ¿Y qué te llevas del programa? Llevé aprendizajes de Leona Picario. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó aprender sobre esa época. Muy bien, qué padre. Están muy padres las ilustraciones, ¿no? Nos pueden mostrar visualmente cómo era esa época. Qué diferente, qué diferente, qué padre. ¿Algún padre de familia que quisiera participar con nosotros, que nos quiera comentar algo? Si por allá hay algún padre de familia. ¿No? Hola, hola. Te escuchamos, te escuchamos. Yo hice 20 de 20. A ver. ¿Cómo le hiciste para hacer 20 de 20? Pues, puse mucha atención en las cápsulas. Ajá. Oye, ¿te gustó el tema? Sí. ¿Sí? ¿Qué te llevas de todo el programa? Pues, cómo era esa época de... Leona. Ajá. Muchas gracias, muy bien. Pues, felicidades, felicidades. Vamos a dar la palabra a un último participante. A ver, ¿quién? Ahí, Carla. Yo. Carla, querías comentar. Yo. 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 Escucho, Carla, por favor. Carla, Andrea, me está pidiendo la palabra. A ver, Carla. Pues, a mí al inicio estaba muy nerviosa, pero me pareció muy interesante todo como de quién fue Leona Vicario, porque siento que fue una... Bueno, yo no la conocía, la verdad, yo no sabía nada sobre ella, pero ahorita que escuché sobre ella creo que fue una muy buena mujer porque, pues, ayuda a nuestro país y a pesar de todo no le importó los estereotipos y ella luchó por sus sueños prácticamente. Oye, Carla, muchas felicidades. Bueno, pues, pues, nos quedamos pensando, ¿no? Cuando nos asomamos también a la historia de otra forma, como viendo cosas de todos los días, como viendo cosas en algo que se parece a lo que estamos viviendo o a lo que estamos viviendo, ¿no? No sé si alguien más quiera preguntar algo o hacerme alguna pregunta o charlar un momento más. Yo, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero dar las gracias porque en estos momentos de pandemia es una actividad muy interesante para los niños. Mi hijo estuvo, o sea, muy nervioso, pero a la vez muy emocionado al estar contestando las preguntas. Y doy las gracias, la verdad, y los felicito por excelente trabajo. Y felicidades a todos los pequeños y los padres de familia que participaron. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Por favor, este, estudiantes, pues, traten de ser lo más comprensivo. Quiero participar. Con sus papás. A ver, pues, ya estaríamos por finalizar el programa. Participar. A ver, te voy a escuchar, claro que sí. Quiero participar. Te escuchamos. Yo quiero participar, maestro. A ver, Regina, tú nos comentes si quieres participar. A ver, por favor, te escuchamos. La verdad es que me sentí igual muy nerviosa, pero a la vez feliz porque tengo como esta oportunidad. Y me gustó mucho el juego de las preguntas, aunque a veces tuve unas malas y unas buenas. Y, mira, pasé muy contenta, la verdad. Y me llevo como ese aprendizaje de Leona Vicario y que a la vez, como otra enseñanza, que a la vez se gana y se pierde. Muy bien, claro. Y que también cuando nos equivocamos hay aprendizaje. Aquí todos somos ganadores y el ganar es una actitud. Es una actitud de vida de que todos los días tenemos algo nuevo que aprender. De eso se trata. Pues les agradezco muchísimo. Yo soy el teacher y antes de irme les quiero pedir un gran favor. A mí me gustaría tomarme una foto con todos ustedes. ¿Qué dicen? ¿Me echan la mano? ¿Nos tomamos una foto? ¿Sí? Ok. Nos vamos a tomar una foto. Yo acepto. Esta es una foto especial. Esta es una foto que vamos a hacer la señal de la misión. La señal de la misión es esta. Todos con su manita así. Ajá. Vamos a deshabilitar los micrófonos. Ahí nuestra compañera Jazz nos va a hacer favor. De deshabilitar los micrófonos. Vamos a poner nuestra mano sobre nuestra frente y a la cuenta de tres bien fuerte que se escuche en todo el Estado de México. Que salgan los vecinos, no importa. Si se escuche porque esto es algo muy importante, vamos a decir misión cumplida. ¿Sale? Entonces, una, dos, tres. Misión cumplida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!